Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¡Gracias! ¿Aquí? Amor, tú estás muy bajo. Amor, tú estás muy bajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que destruir todo esto Todo esto te da mucho gusto Yo siempre lo destruyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Leno está Tomorrow! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Una lancha Una lancha Una lancha Una lancha Una lancha Una lancha Sí. Sí, el helicóptero. Está enfrente. No, no, no. No, no, no. No, no. Quiero a una pendeja. ¡Viva! 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 ¡Solo está donde está! No hay nada que cortar. ¡C Reto! ¡Olla! ¡Olla! ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Que te diga! ¡Suscríbete! ¡Cuántas gracias! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!